Solicitud de licencia del alcalde Ingeniero Isidro López Villarreal conjuntamente en el artículo 102, fracción primera, numeral 9 y 14 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de San José. Téngase al suscrito Ingeniero Isidro López Villarreal por solicitando licencia a cargo del presidente municipal que desempeñó desde el 1 de febrero de 2014 en esta administración, licencia que solicita sea concedida a partir del día 4 de enero. Aquí nadie viene a obtener ni a triunfar sino a ver lo que es mejor para México, Manuel Gómez Morini. Yo quisiera comentar que han existido algunas fuertes diferencias en el cabildo por los diferentes grupos políticos que se han representado aquí. Yo quiero felicitar al alcalde porque sé que es una persona honesta, sé que es una persona íntegra, sé que es una persona responsable, sé que es una persona honorable. El presidente municipal, con la transparencia que se ha dirigido, creo que ha dejado un precedente en esta administración. Le deseo lo mejor alcalde, le deseo lo mejor en este proyecto que va a iniciar. Y el amor al prójimo que tienes. Ya estoy contigo y vamos, Tomás. Y desearte, desearte lo mejor. Tienen muchas cosas aún que nos faltan. Que sepas que cuentas con nosotros, en lo personal, a favor de esta licencia, a favor de este nuevo proyecto. Y hay muchos temas en el tintero, lo sé, pero espero que la persona que vaya a usted a designar siga trabajando con AINCO por esos temas que yo he señalado desde hace mucho tiempo aquí dentro de la administración. Pero le deseo la mejor de las suertes. Y sería honesto reconocer que hay cosas en que le hemos quedado a deber a la ciudadanía. Pues sí sería importante que no nos fuéramos solo por el aplauso. Yo no critico el hecho de la licencia. Es un derecho que usted tiene y que tiene todo, que tenemos todos. Felicidades por lo del andado público, por lo de la Cosa 5, por todas las obras, por el buen ejercicio del Fondo de Infraestructura Social Municipal que habla de resultados, que habla de que la gente tenga agua, drenaje, pavimento, electrificación en sus casas y eso es lo mejor que podemos hacer. Usted está en su derecho de buscar las posiciones que desee. Mi voto es en abstención y se lo digo con todo respeto porque creo que es el dar mismo que se quede usted, que se quede otra persona. Aquí lo que necesitamos es darle rumbo a esta administración que ha ido dando muchos bandazos. para expresarnos la libertad, para decir las cosas que usan. Pero si somos buenos, si somos malos, no nos va a decir muchas cosas. Lo que nos va a decir las cosas son los números, son las estadísticas. A veces nos tenemos que concentrar ahí. La ciudadanía fue muy clara. Seguridad, seguridad y seguridad prácticamente. Entonces, sí lo podemos hacer. Creamos en nuestros ritmos, seamos conquistadores. Sí lo podemos hacer. Pero ¿cómo podemos ser conquistadores? Escuchando a los demás, inclusive a los demás. Importantísimo. Es sin represión. Y aquí siempre hubo piso parejo luego, como dicen por aquí. Es un gran. ¿Quién está en contra? ¿Quién se abstenga por razones obvias? Yo no tengo que estar. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.